No va y dice que quiere cinco días, cuando le digo que el carro está en venta, entonces yo no sé coger el otro muchacho, parece que lo anotizó y cogió y le retó el vehículo. ¿Por cuánto? Por cinco días. ¿Por qué cantidad de dinero se lo rendó? A uno y medio. ¿Qué tipo de vehículo es? Un Sonata L15. ¿Y qué ha pasado con el vehículo? Que no aparece ahora y estamos cansados de llamarlo y no nos bloquea la llamada. ¿Y cómo se llama esa persona? Eso no. ¿Y cuánto está valorado el carro? Que 490. O sea, ¿ustedes no se quedaron con datos? Sí, lo tenemos, el número de acédula y el número de teléfono. ¿Cuándo ustedes lo llaman, qué pasa entonces? Nos bloquea la llamada. Oye, ¿esa persona qué le dijo? ¿Que era de aquí de San Francisco o de dónde? Era de aquí, pero ahora sucede que es de Villa Tapia. O sea, ¿ustedes rentan vehículos? Sí, ahí nos los buscamos. ¿Es la primera vez que esto le ocurre? No, no ha pasado otra vez. ¿Y han logrado recuperar en aquella ocasión? Sí. ¿Y en esta ocasión qué ha pasado entonces? Bueno, no sabemos ahora nada. ¿Qué llamado le asusté a esa persona que le sustrajo prácticamente el vehículo? ¿Qué llamado a usted le asustó? Bueno, que mande vehículos o que nos llame donde esté porque vamos a proceder ya. ¿Van a proceder legalmente entonces? Claro. ¿Tiene rastreo el vehículo? Ahí es que tiene problema, que no, ese no tenía. ¿No tenía rastreo? Exactamente. Bueno, ¿qué tipo de carro es? ¿Un qué? Un Kia... 2015. ¿El nombre es? ¿El señor? Domingo Mata. El Toro. ¿Domingo más que el Toro? Mata, mata. ¿Mata? El Toro. ¿Usted es el propietario del carro? No, yo solo me lo encargado. El dueño es Rubio.